Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí en otro resumen de estos directitos de Twitch. Bienvenidos, gente de YouTube y gente de... bueno, gente que lo esté viendo aquí, bueno, en elrellano.com si vives hace 12 años. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si estás atrapado en un agujero de gusano y estás en elrellano.com, pues muchas gracias. Luego pásate por desmotivaciones y te echarás unas risas con los memes del Forever Alone. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver una película muy chunga, una película que está en YouTube colgada, que ya carece de cualquier copyright o derecho de autor que puedan reclamar. De hecho, reclamar derechos de autor por esta película, por esta infraproducción, sería lo mismo que considerarte cómplice de un delito. Vamos a hacer como una sesión de cine chungo entre todos juntos y vamos a ver Birdemic, una película, llamémosle película, llamémosle cosa. Supongo que va de un ataque de pájaros y por lo que he visto en trailers es bastante chunga. Vamos a ver si sacamos algo en claro de todo esto. Gracias por acompañarme y recuerden que si me queréis apoyar en mi contenido podéis seguirme aquí en Twitch o si no también apoyarme en Patreon, en estas dos plataformas que me permiten ser por la noche entertainer y por el día dibujante de mis propios cómics. ¡Qué madre mía! ¡Cómo estoy con el nuevo cómic de Emocionado! Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro apoyo y vamos a ello. A ver, yo no la he visto, ¿eh? Yo estaré tan expectante como vosotros. ¡Uy! ¡Que está torcida la cámara! Bueno, no pasa nada, es para generar inquietud en el espectador. Hay que engrasar ese trípode, sí, sí. El toque, es verdad, el toque a la mierda. Bueno, no lo están ubicando, eso está bien, supongo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Otra vez torcida! Que está torcida. Igual este pueblo está torcido y no es la cámara. Igual la gente vive torcida en este pueblo, eso. Una subtrama. Hay los efectos de sonido de los pasos, ¿eh? Madre mía, el corte de sonido. El ruido que ha entrado. Si os fijáis, cuando la chica entra, la chica vive en la dimensión del ruido. Y al decir hi, ha entrado un ruido ambiente que no existía antes. ¡Uy, por Dios! La chica tiene ruido ambiente. Por Dios, el sonido ambiente que solo vive con la chica. Esta debe ser una hermosa coprotagonista que está cortando algo. Está cortando la mesa. Por lo que yo sé, puede estar cortando la mesa. Adiós. Pero bueno, acosador. Es un acosador lento. Pero acosador. ¡Ojo! Aquí está el muchacho viendo las noticias y comiéndose su rica sopa de murciélago. Bueno, pues hay problemas ecológicos. Nada nuevo. ¡Uy! ¿Qué? ¡Ha entrado música de repente! Pero es una música de alegría. ¡Que se jodan los osos polares! ¿Por qué esta música? Osos polares, cada vez hay menos. Los detesto. ¡Qué buen plano del chopo! Ah, que también hubo un coche. Que era lo que quería grabar. Yo no he jugado a esta entrega de Los Sims, dicen. ¡Uy! Ha cerrado un negocio. Ha cerrado un negocio. Y el negocio de enfocar a la gente como lo tenemos. Ese negocio no lo llevan tan bien. ¡Un millón! ¡Un millón! Ha vendido algo por un millón, pero no sabemos qué. ¿Qué ha vendido por un millón? ¿La Steadicam? Sí. Está torcido. Esta música sí que ya... ¡Uy! Dream Models. Vaya, es una pared y una mesa. ¡Qué rápido montan un set aquí! ¡Ay! Que le han cerrado un trabajo para Victoria's Secret, ni más ni menos. Pero las dos son como la misma persona. ¿Está hablando con ella en el futuro? Al otro lado del teléfono está ella misma, pero en su futuro. Porque son iguales las dos. ¿Qué? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! Este fundido. Este fundido al acosador. Bueno, seguimos con las vidas paralelas de dos personas de éxito. Una le han dado algo en la Victoria's Secret. Y el otro, pues ha vendido por un millón de dólares una Steadicam. Son gente de éxito. No creo que dé mucho lugar a... ¡Ay! 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 ¡Pájaros! ¡Ay! ¡Pájaros! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Ay! ¡Los pájaros! ¡Ay! 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 Y si quedan embobados, claro, yo también estaría flipando. Si hubiera semejante engendro volador. ¿Han desaparecido los pájaros antes del cambio de plano? ¿No? ¡Ah, sí! Voy a ver eso. A ver. ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero es... Pero sois... Pero sois unos linces. Oh, y le ha dicho que si quería mandanga y le ha dicho que no en la primera cita, que no es ese tipo de chica. Es el tipo de chica que se dedica a mirar pájaros que desaparecen en frames anteriormente a lo que deberían. I want to yam-yam. Sí, sí, ese es mi nivel de inglés. Hay muchos planos de situación. Bueno, hombre, la muchacha parece que le va... ¡Ay, la madre! La madre, que también es como ella. La muchacha se encuentra con tres versiones de su espacio-tiempo. Se encuentra... Su representante es ella dentro de 15 años y su madre es ella dentro de 30 años. Venga. Have a good time. Hasta luego. Y seguimos... Bueno, de momento es una película que más de shock and terror es de... Es una película de inversiones. Hombre, yo entiendo que hay inversiones que dan miedo, pero... Bueno, que está vendiendo paneles solares, básicamente. Está reinventando la croqueta. ¿Cuándo vienen los pájaros a matarlos a todos? Pero estos me lo graban porque sí. Pero ha dado su permiso este para que lo graben. Las fiestas del pueblo... Sacan a pasear a Drácula una vez al año. Se ve, es tradición. ¿Dónde están los pájaros malvados? Hemos visto pájaros buenos. Pájaros que carecen de frames, pero que eran buenos. ¡Hostia, el ruido! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, el coronavirus! Y si no lo toques... Si eso no está en tu imaginación... ¡Ah! Corte. Bueno, esto ha sido bastante impactante. Mira, no les sale a cuenta con tratar al cantante... Para dos personas. Para dos personas no nos sale a cuenta con tratar a este buen cantante. No hay nadie más. No hay nadie más. Que solo están ellos. Que ha salido un cantante para que baile... Que no hay nadie más en todo el restaurante. Podrían quitar las mesas para bailar. Pero bueno... ¡Uy, qué hace, qué hace! ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso, muchacha? Muchacha, calma. Van a foliar. Van a hacer el amore. ¿Qué te parece? ¿Qué? Pero... Por... Pero... ¡Ay, de fondo! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es este hombre tieso ahí mirando de arriba abajo? ¡Huye! ¡Red flag! ¡Red flag! ¡Huye! ¡Huye de este hombre! ¡Red flag! ¡Red flag! Bueno... ¡Ah, pues muy bien este plano! ¡Esto ha escalado muy rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Que esto lo vi en el trailer! ¡Que esto lo vi en el trailer! Amanecer y... A tomar por cuero la humanidad 3.0. Son pájaros bomba. Fijaos en este pájaro que no toca el coche y explota. ¡Ay, por Dios, que no lo toca! ¿Qué? ¡Ay, mira! Son stalkers. Hay pájaros explosivos y pájaros stalkers. Estos son stalkers, tranquilos. Cuando he escalado así. ¡Ay, mira! ¡Que se asoma el gif! ¡Que se asoma el gif! El acting. Están rodeados, claramente. Esto es... ¿Cómo saldrá? ¡Se ha matado uno! ¡Uno se ha matado! ¡Se ha matado solo! ¿Dónde está la muerte? ¡Ahí, pues voy! De momento... Lo único que sabemos es que han visto que hay pájaros, ¿eh? O sea, nada les hace... O sea, nada indica que sean pájaros asesinos. Solo son pájaros... Que dan vueltas. Y algunos se matan solos. Pues otro día. Un día más. Y ya se han ido los pájaros. Nos podemos... Podemos salir. ¿Qué se lo...? ¡Ay, ay! Se viene acción. ¿Pero quién es usted? Se viene acción. ¡Ahí viene! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! En tres... ¡Ay, ay! Que están siempre... Están siempre a la misma distancia de la cámara, estemos donde estemos. ¿Qué? Pero la acción se... La acción de repente es desenfrenada. Mira cómo dispara a los chopos, por si acaso. Que hay un montón de coches pas... Pero... Que hay un montón de coches pas... Pero... ¡Ay! Bueno, bueno, el plano... ¡Ay! Pero bueno, los planos como saltan. ¡Pero madre mía, los planos como saltan! Tiene miedo, claro que tiene miedo. Tiene miedo de los GIFs. Cuidado, ahí vienen. Pero... Tampoco son tantos. Son un, dos, tres, siete. Son siete. ¡Ah! ¡Que había un niño en el maletero! ¡Oiga! ¿Quiere un secuestrador el hombre de antes? Lo tiene bien merecido. La animación de la defunción. Cuando mueren se detiene el sonido ambiente. ¡Ay! Bueno, ha sido un poquito de jugar a la consola. Nunca viene mal. Ya está, ya se han cansado de jugar a la consola. Tienen hambre. Vamos a comer. Voy a mear. Quiero comer. Quiero mear. Quiero cagar. Si la cámara estuviera más torcida, estaría boca abajo ya directamente. Acaban de sufrir una terrible tragedia. Y se ponen a jugar a la consola y dicen, tengo hambre. Tengo sueño. Tengo caca. La niña, pues, quiere comida sana. Quiere chupa chups. Quiere todos los chupa chups. ¡Uy! Aquí vemos los efectos de alguien que ha visto la película entera. Y se ha quedado así, claro. ¡Venga! ¡Vamos! Ahí está. Es verdad que lleva champán. Que se llevan champán. Champán y chupa chups. Pero... 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 ¿No se supone... Que están en peligro fuera? Ay... ¿No? Dice... Uy, mira, un viejo en el puente. Pero que se van de picnic. Que se van de picnic. Gifts muertos. Música épica. Hablemos. Acompáñanos en nuestro picnic de champán y chupa chups. Este es el Dr. Jones. Lo acabamos de conocer hace exactamente 15 segundos. Ah, dice... ¿Sabe que estos pájaros atacan a la gente? Dice... No, estos no. Que están muertos. Estos pájaros en general, doctor. Usted como doctor tiene entendederas cortas. Vale. Los pájaros están atacándonos porque hay calentamiento global. Si el calentamiento global hace que los pájaros ataquen... No sé cómo no ha invadido a la humanidad un ejército de pollos alas. Bueno, me está dando la tabarra este hombre con sus teorías. ¡Que hay gente en la playa! ¡Que hay gente en la playa! ¡Que hay gente en la playa jugando a sus cosas! Es un apocalipsis bastante apacible y... Dan ganas. Es la primera película de apocalipsis en que me dan ganas de salir de camping. Y dale con el global warming. Global touring. Global tourra. Puede irse. Se va. Venga, vuélvase a su puente. A observar los pájaros muertos. A ver si alguno se muere un poco más. A ver, la música indica que va a haber mal rollo. Ah, no. ¡Ay! ¡No! Los pájaros... ¡Ay! No mees en la viña. No mees en la viña. Te han matado por mear en la viña. ¡No hay que mear en la viña! ¡Hay que seguir las normas de los pájaros! ¡No, no, no! ¡No mates a las viñas! ¡No dispares a las viñas! ¡No, no, no! Pero... Mira, es que esto no lo veo práctico yo. No lo veo práctico. ¿Hay la gente del bus? ¿La gente del bus? Mira cómo sufren. También es un bus donde hay tres personas. Que... Venga, por chupachups y cava. ¡Cuidado! ¡Están muy cerca! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que tienen sangre! ¡Que están siendo atacados! ¡Aaah! ¡Que eso era la forma de hacer que están siendo atacados! ¡Han sido atacados y diezmados! ¡Venga! ¡Ay! ¡Que trágicos acontecimientos! ¡De nada sirve ya luchar! Madre mía, con las salvas que suenan de fondo. Mencionadme un plano más dramático que este en la historia del cine, si tenéis cojones. Podéis coger el coche y seguir yendo a ningún lado, porque no están yendo a ningún lado en toda la película. ¿Van a algún lugar donde no haya pájaros? Porque eso no existe. Ah, no, van a comprar más chupachup. Pero a ver, ¿la gente está en el apocalipsis o la gente está con sus quehaceres diurnos? Estos niños se alimentan exclusivamente de chupachups y fosquitos. Menos mal que no sois padres. ¡Uy! ¡Ay, mira! ¡Que ya están ahí! ¡Que ya están ahí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Pues por los pelos! Y se van a encontrar con más gente que no conocemos y que seguramente aporten algo a la trama. A ver, a ver qué se le ofrece este caballero. ¡Hola! ¡Míralo! Parece de fiar. ¡Hola! Lo siento, pero... ¡Claro, estaba cantado! ¡Oh, check it easy, check it easy! ¿Qué apostáis a que un pájaro los salva? ¿O algo? ¡Ay! ¡Qué certero! ¡Qué certero! ¡Ese abejaruco! Estoy viendo un patrón. Los pájaros atacan a quien hace cosas mal. Como robar gasolina o mear en las viñas. Mira, hoy... ¿Esto parece un anuncio de marinador? ¡Ah, que van a rellenar el agua! ¡Pero cuánta agua bebe esta gente! ¡Pero que se pasan todo el camino bebiendo agua! ¿Esto es vicio? Pero si quieran... O sea... Mira, yo es que no puedo acabar ninguna frase porque siempre me cuesta un plano inquietante. ¿Que lleva una peluca? ¿Que lleva un peluquín? A ver... ¿Qué se le ofrece a usted ahora? ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de personajes! ¡Hostia! ¿El raccord? Esa es mi casa. ¡Pero usted es calvo! ¿Usted es...? ¡Ay! ¡La casa puesta ahí! ¡Que vive en un árbol! ¡Ah! ¡Que hay bestias por el bosque que tienen que volver a su casa! O sea que este ha salido a dar la turra también como el otro y se vuelve a su casa del árbol a la que no podemos acceder porque es un GIF que han puesto ahí también. ¿Y la gente no vive en GIFs? ¡Hostia! Yo estoy buscando piso en Madrid ahora y ojalá pudiera vivir en un GIF. Están pasando... Me gusta el comentario de que están pasando de las misiones secundarias. ¿Que se va a pescar? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Claro. ¡Qué buena idea! Ir a pescar. Como no hay ninguna amenaza en el espacio abierto... Aquí, aquí, donde las amapolas, aquí se pescan. Vamos a pescar caracoles. Pues trepidante escena. Trepidante escena en que vemos cómo se preparan para ir a pescar. ¡Hostia! ¡Qué bucólico! Bueno, aquí, venga, la pelota para allí. No gastéis energía, que tenéis hambre. Comeos la pelota. Vaya rodaballo que se ha cascado un momento. Pero estoy emplatado. ¿No les gusta? Pero si ha quedado no emplatado que ni chicote. Que ha quedado no emplatado precioso. Claro, estos niños solo quieren chupa-chups y fosquitos. ¿Por qué no pescáis fosquitos? ¿Veis? Ahora atacan los pájaros. ¿Por qué? Porque los niños se han portado mal. Cuando se porta mal alguien, vienen los pájaros. Es que está claro. Que no hay gasolining. Que no hay gasolining. Vale, ¿y ahora qué? Claro, no tienen gasolina. ¡Oh! ¡Qué dramático! Oye, un poco sobreactuado este GIF, ¿eh? Este GIF lo he visto un poco sobreactuado. Claro, ahora... ¿Qué crees? ¿No se pueden ir? ¿Cómo saldrán de este embrollo? Look. Se van. Ah, pues sí que se van. Bueno, se van... Se van fuera de perspectiva, pero se van. No me digáis que esto es el final de la peli. ¡Ay, que es el final! ¡Es el final! ¡Que se van! ¿Por dónde han venido? Y así es como se arregló el calentamiento global. Moraleja, no meéis en las viñas. Pero fíjate, esto es mejor que el final de Endgame, ¿eh? Ahora se abren portales dimensionales a todas las versiones futuras y pasadas de la rubia. Y todos se juntan y dicen Rubias Assemble. Muchas gracias a Thomas Coquenías, Lindsay Moore, Kristen Moore, Carlos Celeteria y sobre todo a Patrick Donahue. Y, hombre, y los Venture Capitalist... O sea, es una película que tiene una sección para agradecer a los capitalistas. Robert Peckins, Jane Fenn... Yo me voy a despedir aquí. Vamos a dejar aquí la transmisión de hoy. Vamos a intentar asimilar y deglutir lo que hemos observado. Y espero, espero que podáis dormir los que tengáis algún tipo de que hacer mañana. Os haya dejado un rinconcito en el alma de esta película para conciliar el sueño esta noche. Porque yo creo que voy a cerrar los ojos y voy a ver un gif de un pájaro pegado al techo así... Haciéndome el ruido este de pingüino horny. Buenas noches y recordad lo que hemos aprendido en el día de hoy. No meéis, no meéis en la viña. Don't pee in the viñas. Buenas noches. Chao, chao.